El día de ayer, de manera colegiada, nos reunimos los 11 corporativos. Cuando hablamos de 11 corporativos, estamos hablando de la inclusión del señor alcalde como tal. Justamente para tratar el diálogo, estamos buscando de manera colectiva, tratar de resolver justamente la necesidad de instaurar las nuevas sesiones de corporación. Se tocaron dos puntos en agenda. De manera contundente, el tema del traslado del secretario municipal, el abogado Douglas Urrutia, hay que mencionar que no tenemos nada en contra del abogado Douglas Urrutia, es un sistema de organización como tal, el nuevo proceso de la corporación, donde tiene derecho, de acuerdo a la ley de municipalidad, a nombrar a un nuevo secretario. Y el otro tema era las vacaciones del abogado Douglas Urrutia. Uno de los principales motivos para tomar esa decisión fue que no teníamos el dictamen de gobernación y que estábamos pasando por un diálogo. El señor alcalde nos convocó y todos nosotros asistimos a la sesión. Lo interesante de esto es que el día de hoy, a las 8 y 45 am, recibimos justamente el dictamen de gobernación. El dictamen de gobernación dice categóricamente, en el inciso 4, que todas las decisiones tomadas por la corporación municipal deben ser sancionadas. Entonces no tiene sentido celebrar una sesión extraordinaria para darle vacaciones a un secretario cuando ya no esté en funciones. Ya el dictamen de gobernación, tal como nosotros lo solicitamos justamente el día 5 de abril, en el acta de sesión extraordinaria número 2, en donde se tenía que solicitar, emitir un dictamen legal a las autoridades que nos rigen a nosotros. En este caso es gobernación y gobernación ya lo ha hecho. Entonces no tiene sentido celebrar una sesión extraordinaria para dar vacaciones a alguien que ya nosotros como corporación, por mayoría simple, ya no se le reconoce que es el secretario. Entonces lo más sensato es que primero removamos a esta persona y si tiene que gozar sus vacaciones, que se las dé el señor alcalde en el nuevo departamento donde él se encuentra instalado. Con esto no significa que nosotros seamos personas inconscientes de la situación que está pasando. Ya ustedes pudieron observar ahorita, ahora mismo, le dije al alcalde que nos sentáramos a dialogar, que sigáramos en el diálogo, siguiéramos en el diálogo. Y eso es bueno porque ya ambas partes hemos dado nuestro paso. Ya ustedes pudieron ver que el día de hoy ya estamos dispuestos a sentarnos a ver el tema del secretario que es el que lidera básicamente o rige de manera legal las OSAMS o escríbenos en las actas todos los resuelves de una corporación municipal. Entonces todo pasa por ahí. Esperemos que esto se resuelva en los próximos días. Ya tenemos un dictamen y esto no se trata de una persecución política. Ojalá que no sea así. Como lo dijo el compañero Canales, no es así. Yo voy a respetar la opinión de todos los corporativos que son personas sensatas también. Y esperemos que ellos respeten a nuestra. Lo que cambia el escenario hoy día es el nuevo dictamen que nosotros les vamos a dar una copia a ustedes y que la van a tener en las próximas horas donde dice categóricamente que todas las resoluciones dadas por una corporación municipal deben ser sancionadas por el alcalde municipal. Sabemos que la posición del administrador porteño no respeta la certificación de gobernación sino que prefiere la del AMON cuando este no juega ningún papel en esto. Bueno, lo que usted acaba de decir es correcto. La opinión del AMON puede ser concluyente pero no es beligerante en el sentido legal porque quien nos rige a nosotros de acuerdo a la ley de municipalidades es el Ministerio de Gobernación. Es correcto su inquietud. En ese sentido nosotros ya tenemos un dictamen que lo acabamos de recibir. Vamos al análisis legal del dictamen y esperamos, como le mencionábamos al señor alcalde municipal, para que en las próximas horas sigamos dialogando, sigamos dialogando, le invitamos al diálogo. Es clave el diálogo en este tipo de posición por el bien del pueblo de Puerto Cortés y en eso estamos. Nosotros somos humildes y sencillos, no lo vamos a considerar como una victoria, no vamos a salir gritando ni celebrando. Creo que aquí es un debate. No vamos a juzgar a nadie de charlatán como quiso hacerlo un compañero ahí, Lidwin, que dijo que éramos unos charlatanes. No, no somos eso. Vamos a respetar la opinión de él, somos gente humilde y sencilla y el alcalde tiene derecho también a ser escuchado y los demás compañeros, así como nosotros también tenemos ese derecho.